¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día y ustedes de Archislas y este es Maze Streamar al Cuadrado y aprovechando que cambié dispositivo, en este video les voy a enseñar cómo pueden activar su Super Token de manera muy sencilla sin tener que ir a sucursal con Santander. Es muy fácil, directamente vamos a la aplicación de Santander, aquí tenemos nuestras cuentas, vamos a las tres rayitas de la parte superior y aquí tenemos bastantes opciones. Entre ellas tenemos que ir a la parte de Super Token, entonces aquí vamos a buscarla. Entonces ya que estamos aquí hay un apartado que se llama Operaciones Token, le damos clic ahí y está Obtención Super Token, Activación Super Token, Status, Sincronización, Bloqueo y Desbloqueo, vamos a darle a Activación Super Token y van a ver que dice Activación No Válida. No es posible realizar esta operación porque directamente el Super Token no lo puedes activar por primera vez aquí, tienes que ir a sucursal. Sin embargo, puedes obtenerlo, directamente dice Obtención de Super Token, usted está iniciando el proceso de Obtención de Super Token, por seguridad debemos autenticarlo. Aquí directamente la Obtención de Super Token solamente está habilitada si es que anteriormente ya tuvimos Super Token con Santander. Entonces la vamos a continuar y directamente aquí nos van a pedir algunos datos y nos va a llegar un mensaje SMS directamente. Aquí Santander nunca solicitará datos y demás para cualquier tema. Ingresa su NIP de cajero automático de esa cuenta, podemos elegir la que querramos y con eso bastará. Vamos a autenticar con el código y vamos a agregar el NIP del cajero automático. Vale, ya que agregamos todos los datos que les mencioné, le damos continuar. Directamente podemos, aquí está, me sale mi teléfono, me sale el correo de Outlook y le damos continuar. Tenemos que asegurarnos de que sean nuestros correos y demás. Si le hemos enviado un código de activación Super Token a su teléfono, ahí está, celular y correo electrónico. Entonces aquí directamente, referencia Supermóvil y demás, le damos finalizar y listo. Vamos directamente a nuestro mensaje para activarlo. Vale, entonces yo ya copié el código del SMS, le damos finalizar y nos lo va a solicitar. Dice, ¿deseas activar Super Token? Entonces concluye el proceso de obtención de Super Token y cuenta con un código de activación, le damos activar. Y directamente aquí lo tenemos que agregar y generar una clave Super Token. Entonces ponemos el código de activación que nos llegó por SMS y por correo, generamos la clave que es de 4 dígitos y listo. Directamente le damos activar. Le sugerimos guardar su clave Super Token de 4 dígitos en un lugar seguro. Continuar. Activando, y si el proceso de activación no ha podido completarse, intenta nuevamente. Le damos activar. Activando. Luego hay como algunos temillas con la red. Solo es cuestión de esperar. Vamos a ver si se activa. Si se llega a tardar un ratito, una vez lo hice en sucursal. Porque pues no sabía que podía hacer esto. Y listo. Y vean, ya quedó directamente activación correcta. O realizar correctamente. Le damos finalizar. Y ya. Tenemos nuestro Super Token totalmente activado. Podemos hacer transferencias y todo eso. Entonces por ejemplo le doy aquí a mi cuenta digital. Vamos a darle en realizar transferencia. Movimientos. Acá. Vamos a la tarjeta de crédito. Para no tener que hacer una transferencia. Es que hay una opción que dice información de tarjeta. Y directamente le damos aquí. Y nos pide la clave de 4 dígitos del Super Token. La agregamos. Le damos aceptar. Directamente ya me va a ofrecer la información y todo. Pero prácticamente eso era lo que les quería mostrar. Eso sería todo por este video. Espero lo han disfrutado. Cualquier cosa dejenla acá abajo en los comentarios. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Archislas. Esto es Ministro Malcuadrado. Bye bye. En mi bonificación del Hot Sale. Uh la la. Chulada mi bonificación del Hot Sale. Poderosa. Contr receber. Prod внутренbane stories. Chao. 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 Chao.